Primero quiero agradecer al presidente de esta comisión por la realización de estos foros, creo que es fundamental que esta comisión los lleve a cabo. Felicidades Rubén. Y felicito y saludo con afecto a Humberto Armenta, quien conozco desde hace tiempo, una gente que ha estado muy metido en el sector hídrico. Agradezco las distinciones y las diferencias en torno a mi abuelo. Gracias Humberto. Y al doctor Jaime Collado también, gracias por la exposición. Yo creo que ya nos ahorró el leer el libro, porque fue una exposición de primer nivel. Gracias, doctor. Y bueno, quisiera... Creo que es importante retomar algunos temas. Hablaba Humberto de algunas anécdotas con el presidente. Yo quisiera también comentarles que en la campaña del 2006 le entregaron un documento al hoy presidente de México. Entre varias personalidades, mi abuelo participó en toda la parte hídrica de este documento, la maestra Ifigenia Martínez en el tema económico. Y muy concreto, mi abuelo le hacía tres propuestas fundamentales al presidente sobre este tema. La primera es la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Creo que hoy vale la pena volver a discutir este tema. Creo que sería fundamental que se le diera el nivel al recurso hídrico de este país que merece. En segundo lugar, él hablaba de la posibilidad de implementar una ley o insertar en la propia Constitución que el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua no baje del 1% del Producto Interno Bruto. Es decir, Humberto hablaba de alrededor de 75 mil millones de pesos. Yo creo que el 1% oscila en ese rango. Yo hablaba de 80 mil millones de pesos como mínimo para destinarlo al sector hídrico de este país. Los países desarrollados destinan alrededor del 2% de su Producto Interno Bruto para el manejo de agua de cada uno. Y la tercera propuesta que él hacía, que es un tema que tiene que ver con las inundaciones de Tabasco, es la posibilidad de crear un vertedor de demasías en la tercera presa del Alto Grijalva. Los que no conocen cómo viene el sistema de presas, viene Angostura, en primer lugar, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. La posibilidad de hacer un vertedor de demasías en la tercera presa y con esto evitar que el agua llegue a Peñitas. Porque cuando llega Peñitas, los tabasqueños no podemos hacer nada. Más que desfogan el agua sobre la planicia tabasqueña y poder sacar el agua hacia Nanchital, Uspanapa, Veracruz. Esa sería una propuesta también que creo que vale la pena en su momento platicarla con la Conagua. Y coincido con la exposición. También, lo que decía Humberto del presupuesto, que es muy ambicioso llegar a 75 mil millones, yo creo que no. Yo creo que es fundamental que esta comisión dé la batalla entre todos juntos, sin importar partido político, y ayudar a nuestro país para que se destine un mayor recurso al manejo hídrico de este país. También hablaba el doctor Jaime Collado de equilibrar las obras entre la nueva infraestructura y la infraestructura existente. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo por poner el ejemplo de Tabasco. Miren, en el 2008 se hicieron los famosos rompidos o ventanas de alivio, oscotaduras en términos hidrológicos. Pero hoy, si ustedes visitan estos rompidos, cuyo objetivo es desviar el agua sin control para evitar que se inunde Villahermosa, bueno, hoy estas ventanas de alivio están asolvadas, están llenas de árboles. Entonces, eso impide el paso del agua y esto impide que el objetivo por el cual fueron creados se pueda cumplir. Entonces, sí coincido, doctor, que la infraestructura existente se le tiene que dar mantenimiento, se le tiene que invertir para que funcione adecuadamente y, obviamente, hacer la planeación de las nuevas obras. Así que los felicito y la pregunta es si este diagnóstico o plan, creo que es el plan hídrico que presentó Humberto, de tres años, es el mismo que tiene la Conagua, porque yo tengo entendido que no. Entonces, me gustaría saber si hay dos planes o es el mismo, porque entonces tendríamos nosotros, creo que la obligación de empatar un solo plan y que se lleve a cabo. Los felicito y bienvenidos al Congreso.